¿Qué es el equipo de la educación universitaria? 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 En la década de los 70 se da la explosión de la dinámica electoral desde el punto de vista de la izquierda sin que a través de expresiones como el MAS, el MIR y el propio Partido Comunista que exploran la vía electoral sin que eso significara que se agotara en ese periodo el tema de quienes apostaban por una opción armada para la topa del poder. En la década de los 70 se da la explosión de pensar en la línea de la izquierda para entrar en la arena electoral. El Partido Comunista concretamente tenía una plataforma de minimum y máximo, y lo que significaba en esencia fue básicamente que la opción, la opción, la opción, fue discarded. Otras opciones del marxismo como el autonomismo desembarca también en Venezuela tardíamente en la década de los 80 y precisamente esta década tiene una especial importancia para todo lo que ocurriría después porque en la década de los 80 estalla la crisis del modelo de democracia representativa expresado en la DECOPEI, pero paralelamente también la izquierda entra en una profunda crisis, tanto la izquierda electoral como la izquierda que planteaba la opción armada. Lamenta de la izquierda, fue el desarrollo de la izquierda de la izquierda de la izquierda, en un momento en que la democracia representativa estaba tomando una crisis tremenda, y en realidad significó una crisis para los que optaron por el electorado, como los que optaron por una crisis armada. Las condiciones subjetivas comienzan a crecer en función de apostar por una radicalización del proceso, las condiciones subjetivas, mientras que la crisis de las organizaciones se profundiza. Y hay tres grandes momentos que para el nuevo deber constituyen el inicio de la revolución bolivariana. El primero, la rebelión estudiantil de 1987, que paralizó casi todo el país en un efecto casi inusitado, es decir, de costado a costado del país, las universidades se paralizaron, pero no era simplemente la lucha de los universitarios, porque se dio una profunda vinculación con el movimiento popular, el movimiento de los trabajadores. Luego se da la insurrección del 27 de febrero de 1989, 17-28 de febrero, que es el estallido precisamente de sectores populares ante la remitida de todo el paquete neoliberal, pero que también expresan una ruptura entre el movimiento de masas y los partidos de izquierda, que reivindicaban precisamente una opción socialista. Y el tercer gran momento que constituye el preámbulo a la revolución bolivariana es la insurrección militar de 1992, liderada por Hugo Rafael Chávez Frías, que precisamente se potencia a partir de los sucesos del 27 de febrero de 1989. Recordemos que incluso buena parte del núcleo inicial de la rebelión militar del 92 tiene sus antecedentes en una operación político ideada incluso por sectores izquierdas que impulsan la posibilidad de una revolución encabezada por militares y de la cual luego daría origen el movimiento revolucionario 200 liderado por el comandante Chávez. Eso. Lo que tenemos aquí es la crisis de la lefta de la época. Es un fenómeno, es un fenómeno que se desarrolló en Venezuela en la época. En un objetivo nivel, había una crisis de la organización de los partidos, los partidos de marxistas, pero al mismo tiempo, había una radicalización de la popular movimiento. En un momento, había tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos de juncturas que came up, que realmente marcó la historia y pusieron el proceso hacia adelante. Número uno, es el Estudio Rebellion de 1987, que paralizó casi el entorno de la universidad de la institución, y también marcó la relación entre los estudiantes y otros movimientos, otros movimientos de movimientos de movimientos de movimientos en el país. A second defining moment fue el 27 de febrero de 1989, precisamente en la época de la época de la popularidad de los sectores contra el neoliberal pacto, y es un momento en que la mayoría de las personas pudieron tomar la iniciativa con el gobierno creativo, y se quedó con la parte de la ciudad. Y a la otra instance, fue el último de la incidencia de militadores de maduro en 1992 en el parte del Comandante Charis, que fue buscando crear un nuevo modo de 있습니다 en utiliza las sectores de los militares que están dispuestos a ser organizados para cambiar social. de la crisis en la cual estaba estancada la izquierda por más de una década y construir un frente que en ese momento se denominó polo patriótico que pudiera presentar una opción electoral para impulsar el cambio en el país, cambio que se presentaba de manera, con dos anistas elementales, un profundo de oposición a toda la política neoliberal, la política que se viene aplicada en Venezuela, que se consideran causas estructurales de la crisis y la otra, la posibilidad de hacer una revolución en el marzo democrático, es decir, son los dos grandes elementos unificadores que permiten entonces construir en condiciones objetivas para avanzar en 1998 en el triunfo inicialmente electoral del comandante Chávez y la apertura de la revolución bolivariana en funciones de poder, la revolución más. Basically, we have the development, the development of the objective conditions and also the development of the subject of conditions at that time for the possibility of the taking of power of popular forces. Starting with the coup, the attempted coup in 1992, we had the jailings of all the military leaders who were opting for a revolutionary perspective. But we had also at the same time in a parallel way, the process of organization of the popular forces at that time, which permitted for the first time an ability to overcome the crisis which had marked the left in Venezuela for the longest time. And we had the concretization of an organization, a common front of all the popular organizations called the patriotic fold for the popular people, which allowed for an initiative on an electoral level and allowed also for an actual change to come about, a victory. So it was a very profound declaration of forces against the neoliberal project in Venezuela that had been underway for quite a while. And it caused this bringing together of all the forces for change who identified with the platform in 1998, which led to the victory of the Bolivarian forces in Venezuela. The other company that joined me on the panel, will focus on the element of the transformation in the marco of the revolución bolivarian of the government. I just want to summarize that the revolución enfatize the element of the democracies as a strategy of the subcontractive to generate the transformation. In other words, there is no other processes in the world that has done with many elections to consult the fundamental decisions that require the support of the populace. And that has a profundization from January of 2005, December of 2004, January of 2005, when the President defined that the rumble of the revolución is socialist. And that is, we are not only to the political system, but we are not only to have the political system, but we are not only to have the political system, but we are also to build a political system, a political system that helps to create a new state, a new state that really opens the door to what we consider that is the socialism of the XXXXX, que reivindica lo mejor del socialismo del siglo XX, pero también toma distancia en algunos elementos que consideramos fundamentales de acuerdo a la cultura venezolana y a los nuevos tiempos. Seguramente la tesis que ahora de Víctor Álvarez podrá desarrollar cómo es la propuesta de modelo socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Basically, we were accompanying this whole process within the framework of the Bolivarian Revolution and its own particular experience. What I'd like to emphasize is that this was a democratic strategy that was leading to a particular triumph. And it was done through the electoral process and there's no other revolutionary process that had such involvement on an electoral level because we passed from just simple popular support to a consultation with the people on the subject beginning with 2004-2005 on the construction of a pathway that was defined as being socialist. But based on the consultation, based on the construction of popular power within Venezuela, we were able to move to the stage of socialism, 21st century socialism, overcoming some of the issues, some of the problems that we had with 20th century socialism. And that's basically my question. The second speaker is going to be Victor Alvarez who just got a very important prize, the prize for critical thinking with his book, Venezuela, Hacia Donde Va, El Modelo Productivo. Venezuela Ways to Go and the Productive Model. And Victor Alvarez also has a master's degree in development planning and a postgraduate degree in public management and analysis and management of the science and technology from the University Carlos III in Madrid, Spain. He was also the minister of basic industries and mining as well as president of the Corporación Venezolana de Guayana which is basically the mining and the primary sector industries and also director of PDVSA which is the oil corporate enterprise in Venezuela. He was also the industry deputy minister within the Ministry of Production and Trade. Anyway, it's an economist that has a long time experience and that is looking at Venezuela from a very deep perspective and we have the pleasure to have him here. Thanks, Victor. Gracias. Buenos días. Saludos a todos. La revolución bolivariana triunfa con la promesa y el compromiso de derrotar derrotar el desempleo la pobreza y la exclusión social Bueno, básicamente la revolución bolivariana fue triumphant basada en la promesa y basada en el compromiso de que la pobreza y la exclusión social la el compromiso de Hugo Chávez como candidato del polo patriótico en las elecciones del año 1998 fue convocar una asamblea nacional constituyente para redactar una nueva constitución y sobre esa base refundar la república y empezar ese esfuerzo para derrotar estos flagelos sociales que agobiaban al pueblo venezolano The commitment on the part of Hugo Chávez as part of his campaign within the patriotic poll in the elections of 1998 was precisely to bring together to convoke constituent assembly constitutional assembly so that they can actually define in very practical terms the new constitution that had as its base the overcoming of the kind of oppression that occurred in the old model aprobada la constitución en el referéndum del año 1999 se inicia un esfuerzo se empieza un esfuerzo para reactivar el aparato productivo existente que había sido prácticamente abatido abatido por las políticas neoliberales de apertura comercial de flexibilización de las inversiones extranjeras de reducción de la presencia y de la actuación del sector público en la economía eso condujo prácticamente al cierre de millares de pequeñas medianas grandes empresas cooperativas y a un aumento enorme del desempleo con el consiguiente efecto en la situación de pobreza y de pobreza crítica de millares de hogares venezolanos y de aproval de la constitución came about as a result de la referenda en 1999 y marc la beginning de la iniciativa de la force que as an objetivo de reactivar el todo productive apparatus que era existente up until ese tiempo es un apparatus que había sido badly damaged por el policies de neoliberalismo por el comercial opening por el flexibilización que era parte de neoliberal pacto por el free trade policies de reducción de las regulaciones y it led to a situation in which there was a tremendous downfall and destruction of so many small and medium sized enterprises and a tremendous increase in the unemployment and a very marked increase in the critical poverty that existed in Venezuela con el objetivo de reactivar la economía de reactivar la actividad productiva y generar las fuentes de trabajo que se requerían se reivindica la importancia del papel del Estado en la economía y se orientan se diseñan se aprueban toda una serie de incentivos financieros fiscales de políticas cambiarias empiezan a conceder exoneraciones arancelarias exoneraciones de impuestos créditos con bajas tasas de interés en largos plazos suministro de materias primas al sector transformador suministro de divisas al tipo de cambio preferencial para el aparato productivo en función de recuperar la dinámica productiva y generar el trabajo que ya las gobernaciones las alcaldías los ministerios o los entes del estado no estaban en condiciones de generar porque tenían nóminas sobresaturadas en esencia se reivindica se rescata el papel del estado en la economía para que a través de todos esos incentivos de política económica se recupere la actividad productiva y se generen nuevos empleos en función de cumplir el compromiso que se ha asumido derrotar la pobreza y la extinción el objetivo at that time was to reactivate the economy and take a track that wasn't the norm in Venezuela up until then the idea was to generate sources of employment was to also reemphasize the importance of the state and taking on a role that was very vital to this whole process of reactivation of the economy creating orientation within the economy that was not known in Venezuela up until then utilizing economic incentives utilizing supports and subsidies to provide support to those sectors that have been traditionally excluded it provided credits to sectors that were excluded it provided very low interest loans to those who were historically in need and it helped to generate sources of employment by helping to fortify the city halls the governor's offices the ministries of the government and it helped in essence to recover to rescue the state as being the necessary instrument in the whole process of reactivating the economy of the people esos incentivos esos estímulos de política económica son aprovechados fundamentalmente por el aparato productivo existente para entonces conformado fundamentalmente por empresas de naturaleza mercantil son empresas privadas capitalistas privadas que operan la lógica de maximizar sus ganancias de maximizar sus beneficios ese aparato productivo heredado por la revolución bolivariana era el aparato productivo con el que se contaba era el aparato productivo donde se podían generar los miles de trabajos que se requerían y por eso entonces esos incentivos en una primera fase de este proceso son aprovechados justamente por esas empresas de naturaleza mercantil que fue algo que fue inherido por la revolución bolivariana y el objetivo de los empresarios, por supuesto, fue ganar el máximo profit. En ese momento, durante esa primera fase, fue generando miles de trabajos para la gente, pero esa fue la primera fase. Luego, entre el año 2005 y el año 2007, hay toda una crítica, un cuestionamiento a la orientación de esos incentivos hacia el sector capitalista de la economía venezolana. Toda vez que se considera que el Estado revolucionario, el Estado que quiere erradicar las causas del desempleo, de la pobreza y de la exclusión, le está concediendo esos incentivos justamente a las empresas capitalistas que reproducen y amplían la cobertura de esas condiciones de explotación. Y es en esos años cuando se plantea entonces la necesidad de impulsar una nueva economía popular, una nueva economía social, una economía comunal en manos de los trabajadores directos y de la comunidad. Later on, there was a reflection in the years 2005, 2007. There was a strong criticism that began to surge, basically on or questioning the orientation that was established by this first phase, giving incentive precisely to the capitalist sector that was in large part responsible overall for the kind of crisis and perpetuation, reproduction of the situation of poverty and exclusion. So there was an incentive, there was like a discussion that was starting to develop of how to address the real problems, the fundamental problems, historical problems of society and to give power to those sectors themselves to be able to build an economy and to build the political, social and economic wherewithal of the popular masses to be able to build their own economy. En septiembre del año 2007, la Asamblea Nacional aprueba el proyecto nacional Simón Bolívar, aprueba el primer plan socialista de la nación, que es donde se plantea ya nítidamente la voluntad del gobierno de impulsar la transformación del capitalismo rentístico venezolano en un nuevo modelo productivo socialista, pero una economía socialista sustancialmente diferente, distinta a las experiencias de la construcción socialista que se conocieron en el siglo XX, donde una de las diferencias más marcadas justamente es de impulsar una economía en manos de los trabajadores directos, en manos de la comunidad, en manos de los consumidores organizados y no bajo la propiedad total y absoluta del Estado sobre todos los medios de producción, distribución y comercialización. Esa es justamente una de las grandes diferencias que se plantea en la construcción del socialismo venezolano, que esa economía suponga el empoderamiento de los trabajadores directos y de la comunidad. En septiembre de 2007, en la Nación Assemblée, se aprobó la plataforma de la socialista plataforma de la Bolivarín Revolución. En el primer plan, la primera plan fue laid out, muy claramente definiéndolo en muy claras, la voluntad de la gobierno de crear un nuevo camino, y a través de la construcción de la construcción de la socialismo a opposed a la capitalismo. Y, a la resulta, lo que quería hacer es crear un nuevo network, un nuevo estructurador, para poder ayudar a los apoyos a los que no han habido a la que se dieron como hacer un mayor cambio, y eso se pudo ayudar a la construcción general, que se pudo ayudar a todos los problemas de la socialismo de la 20th century. Y, a la crear un nuevo nombre de niveles de la construcción